Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Hoy desde mayo las organizaciones de defensa del consumidor Y sindicatos de diferentes puntos del país Han convocado a una jornada de super vacíos Una invitación a los consumidores a protestar Ante los contantes aumentos de precios en los productos De la canasta básica familiar Compartimos lo que ocurre hoy 10M aquí en Vierta Lo importante es sumar Tratar de que cada vez más Ejercamos este derecho En que tenemos que defender lo nuestro Ya que hoy hay un Estado ausente Que eso es lo que queremos denunciar Porque no solamente hay una complicidad Los únicos responsables son los empresarios Sino un responsable de un Estado ausente Que son los que tienen que delinear La política de protección Todos sabemos que el salario está totalmente Ha perdido su poder adquisitivo El trabajador por los salarios empobrecidos que tenemos El ciudadano común Son los que nos tenemos que empoderar de estas cuestiones Para decir Bueno, los que ellos hacen esto Porque realmente hay una También una sociedad que es muy pasiva Y que todavía está medio como esperando No sé, viste Pero a nosotros me parece Que nos está pasando por arriba Todas estas cuestiones Y la situación es cada vez Más tremenda, no es cierto Para el trabajador Así que bueno Ojalá que se vaya tomando conciencia Más tremenda, no es cierto Gracias por ver el video